Hace ya casi 12 años que analicé Cape Story, y todavía tengo la sensación de que me he dejado cosas en el tintero. Lo hemos estado jugando en directo en mi canal de Twitch para conseguir el final verdadero, y al conseguirlo he pensado que sería una buena oportunidad para volver y responder a una pregunta que me he hecho bastante mientras lo jugaba esta última vez. ¿Qué pasa con los villanos de Cape Story? Este vídeo recupera los temas que analicé en profundidad en la reseña de Cape Story. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Sé que es un vídeo largo y a la locución le falta ritmo, pero el contenido está muy bien y en general creo que no está mal para ser mi primera reseña. De todas formas, no es que sea imprescindible que lo veas para seguir, simplemente entenderás mucho mejor todo lo que contaré en este vídeo. Dicho esto, ¡empezamos! El primer villano con el que nos cruzamos en Cape Story es Valro. Es el primer jefe, que incluso podemos evitar si queremos, y tampoco se puede decir que sea un villano como tal, porque nos ayuda a levantar la roca sin la cual no podríamos salir del laberinto sin ninguna razón aparente, y al final es él el que salva el día rescatando a los protagonistas y acaba yéndose a vivir con ellos. Jugablemente, Valrog es una prueba que aparece de vez en cuando en los primeros niveles para comprobar si hemos dominado las mecánicas de cada zona. Sus acciones y la forma de derrotar le varían para que cada encuentro exija que usemos la última mecánica que hayamos aprendido o el último arma que hayamos conseguido. En realidad, Valrog es un buen tipo, solo que no es muy listo y está obligado a servir a quien tenga en su poder la corona demoníaca, así que su condición de antagonista viene más por estar inmiscuido en los asuntos de Misery que por sí mismo. El caso de Misery es algo distinto. A diferencia de Valrog, ella sí muestra ser cruel, aunque su actitud no cambiaría nada porque al final tampoco tiene elección, tiene que obedecer al portador de la corona. Misery es la hija de Yenka, la anciana que vive en la zona arenosa con un montón de perros y que nos regala el frasco de vida. Misery se comporta siempre de forma cruel y molesta. Demuestra su superioridad utilizando sus poderes mágicos para encerrar a Quout y a Curly en el laberinto, por ejemplo. También es la primera de los cuatro jefes que hay que derrotar para terminar el juego. Un punto de inflexión en la trayectoria de Misery como personaje es cuando el espíritu del doctor la posee y la derrotamos junto a Sue enfurecida y el núcleo zombie. Ahí creo que Misery llega a ser consciente de sus acciones y de la maldad del doctor, aunque realmente no llegamos a verla redimida y de hecho ni siquiera se sabe se acaba con vida. Y sinceramente creo que era un personaje al que se le podía sacar partido. Aunque es molesta, yo le llegué a coger cariño, porque al final no es más que una chica rebelde haciéndose la dura, y me habría gustado saber al menos qué pasó con ella. El doctor es el antagonista principal del juego. Es un doctor de la superficie que llegó a la isla y se hizo con la corona demoníaca. Con ella pretendía esclavizar a los enemiga y usarlos como armas, y así hacerse con el control de la superficie. Como personaje la verdad es que no tiene mucho más que hacer que ser malo, pero como villano está bastante bien construido. Para empezar se habla de él mucho antes de que aparezca, por lo que tiene presencia. Cuando aparece, simplemente le vemos haciendo cosas malas, matando a nuestros amigos, etc. Y al final, cuando nos enfrentamos a él podemos ver cómo pierde el control y no duda en usar su última baza contra nosotros, aunque eso suponga traicionar a la única persona que le ha sido fiel en todo momento. Es una persona despreciable, que si me preguntan creo que simboliza la peor faceta del ser humano, que solo sabe usar la explotación, la violencia y la destrucción. El doctor es el verdadero impulsor del argumento, porque es el que nos da un punto de referencia desde el principio. No es que el doctor esté construido en oposición a nuestro personaje, es que nuestro personaje y todas nuestras motivaciones en el juego se construyen en oposición al doctor. Es él el que hace que queramos hacer todo lo que hacemos en el juego, y también el que le da interés a la historia. El doctor es un buen personaje y un buen villano, y ni siquiera necesita parecer demasiado ni una gran historia detrás. Simplemente es malo y poderoso, y cada una de sus acciones refuerza estos atributos. Si pensabas que ya habíamos terminado es que no has llegado a ver el final verdadero de Cape Story. El verdadero antagonista de toda esta historia es Valos, el hermano menor de Yenka, por tanto, tío de Misery. También se cree que puede ser el creador de Balrog. Valos era un hombre muy poderoso que utilizaba su magia para ayudar a la gente, lo que hizo que se convirtiera en alguien muy popular. Esto enfadó al rey de su tierra, que decidió encerrar y torturar a Valos, pero esto hizo que sus poderes mágicos se desataran, resultando en la destrucción del rey y del reino. Yenka se dio cuenta del problema del poder de Valos, pero era incapaz de matar a su propio hermano, así que le confinó en una isla, la misma en la que tiene lugar el juego. En algún momento después de esto, Valos crearía la corona demoníaca y no volvemos a saber nada de él hasta el final del juego. Valos se presenta como el desafío definitivo, no solo por todo lo que hay que hacer a lo largo del juego para siquiera poder descubrir su existencia, sino porque jugablemente derrotar le es infernal. Para llegar hasta él tenemos que pasar por varias salas. Una con el desafío plataformero más exigente del juego, otra con enemigos y bloques cayendo del techo, otra sala enorme e infestada de enemigos, un jefe y luego Valos y sus cuatro formas. Y si morimos en algún momento del proceso, tenemos que empezar desde el principio. Hubo gente que vino a verme a intentarlo en el chat y me dijeron que a ellos les llevó un año de entrenamiento llegar hasta el final. Por suerte, yo he necesitado solo unas pocas horas, pero no puedo decir que no me haya costado. Narrativamente Valos no deja de ser un enemigo salido de la nada. Tiene una construcción detrás, pero su papel en todo el juego es anecdótico. Sin embargo, temáticamente su enfrentamiento es interesante. Lo primero que salta a la vista es el contraste entre los poderes. Valos utiliza magia y Quouty Curly, simples armas. Es llamativo como el juego intenta convencernos de que es posible volar a tiros a una pseudo deidad ancestral con un poder capaz de borrar ciudades. Pero si nos quedamos ahí, no estaríamos pasando de la superficie. Lo que está presente en todo momento en el enfrentamiento contra Valos es el poder mágico e innato de Valos contra el poder del armamento de Quouty Curly. Y gracias al armero y el discurso que nos da cuando conseguimos la sport, sabemos lo que significan simbólicamente las armas en Cape Story. Las armas son construidas por otras personas. Todas las armas que acompañan a Quout en su aventura han sido encontradas y perfeccionadas gracias a los personajes que ha encontrado en su camino. Quiero decir, una literalmente lleva el alma de su amigo dentro. Por el contrario, el poder de Valos es solo suyo y solo le ha servido para aislarse de los demás, para destruir. Quizá no sea lo más afortunado representar las armas como el epítome de los vínculos sociales, pero en este contexto está claro que más allá de lo literal, de armas contra magia, está habiendo un conflicto ideológico. Lo que ocurre con Valos es que todo su trasfondo de villano incomprendido con un pasado trágico al final le convierte en un personaje por el que sentir compasión. No queremos matarlo, tenemos que hacerlo porque su poder está descontrolado y él mismo nos lo pide, pero realmente no es tan malo. Eso es un problema, porque es el que se supone que carga con todo el peso de la narrativa una vez que acabamos con el Doctor definitivamente, y su poder es muy muy superior, pero sin embargo como villano no mueve tanto. Si habéis prestado atención, os habréis fijado en que todos los antagonistas de Cape Story tienen algo en común, su relación con la corona demoníaca. La corona juega un papel fundamental a la hora de ligar a Valos con el resto de antagonistas. Valos creó la corona porque Misery le obligó, quedando maldita por ello. De alguna manera este es su castigo por utilizar los poderes de su tío para sus caprichos egoístas, aunque no sé hasta qué punto una niña podía obligar al ser más poderoso del universo de este juego a hacer nada, y para qué querría ella una cosa como la corona que aporta poderes mágicos pero les obliga a ella y a Valrog a seguir órdenes. Y si ella fue quien quiso crearla, ¿por qué nunca la usó? Por otro lado, Valrog también está maldito por la corona, y el Doctor la utiliza como fuente de poder. La corona es un símbolo de poder y corrupción, creada por capricho y utilizada para fines malignos. Además tiene un simbolismo especial, tiene que ver con el ojo rojo que está encrustado en ella. El ojo puede ser un símbolo de vigilancia y de control, y si os fijáis, Valos en todas sus formas posee al menos un ojo rojo, y en cada una de ellas los ojos es el lugar donde debe ser golpeado para ser derrotado. De alguna manera esto aparta la atención de los personajes en cuanto a candidatos a villanos, para centrarse en un objeto, que es la fuente de corrupción que empuja a estos personajes a comportarse así. Así, representa a los personajes como buenos a priori, pero corrompidos por una fuerza superior. De hecho, ninguno de los antagonistas son realmente villanos, excepto el Doctor, que es el único que tiene planes malvados, porque su objetivo es el propio poder. Valos no tiene un objetivo, su condición de antagonista viene dada por su propia existencia, y Valrog y Misery solo pueden obedecer al Doctor. El Doctor es el único que tiene motivaciones y lucha por objetivos completamente injustos. No necesita ningún trasfondo trágico, porque simplemente se dedica a hacer el mal. No queremos entenderle, queremos pararle los pies. Y para mí, es el único y verdadero villano de Cave Story.